Música Vamos a abrir nuestras Biblias, si es posible, y en el mismo versículo que leímos el domingo pasado, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Dice la palabra, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, digamos todos juntos, más la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Así que damos gracias a Dios por esta palabra que nos está siendo anunciada en el día de hoy, más allá de que la estemos leyendo ahora. Creo que estos son días realmente maravillosos de parte de Dios para nuestras vidas, y que podamos estar atentos a todas aquellas cosas que Dios nos está hablando. Ese es el sentir que recién ponía el Señor, mientras estábamos orando, una palabra se repetía, atención. Y me venía un texto que no lo voy a leer, bueno, lo voy a leer, aunque no tiene nada que ver con lo que vamos a compartir, pero quiero ser fiero a lo que recién estábamos. Dice Hebreos 2.1, Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que la oyeron. Pero hay dos palabras que hay acá interesantes, atendamos, y la otra es desobediencia recibió justa retribución. Entonces, hoy queríamos continuar con lo que venimos hablando acerca de la obediencia, que venimos compartiendo varios días, la obediencia, la gracia de Dios. En este día, quiero hacer hincapié en dos o tres palabras, como es Renacidos, por la palabra, viviendo en una obediencia completa y permanente en Cristo Jesús. Es importante para cada uno de nosotros entender todas las consecuencias que la desobediencia trajo al hombre. Y una de las mayores consecuencias negativas es que el hombre no solo desobedeció, sino que se volvió incapaz de obedecer a Dios. Nosotros debemos entender que toda desobediencia también trae consecuencias. Y todo lo que sucedió desde el comienzo, entendemos por el Espíritu que esta desobediencia trajo consecuencias a la vida del hombre. Y esta consecuencia tan negativa que es que el hombre perdió la capacidad de obedecer a Dios. Entonces, encontramos, por ejemplo, hombres en la Biblia, como Abraham, que fue un ejemplo también, Abraham, de obediencia a Dios. Dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 11, el verso 8, por la fe Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Y podríamos poner entre paréntesis, pero sabía quién gobernaba su vida o quién le conducía. Es correcto para nosotros saber que la obediencia aquí en el caso de Abraham solamente fue posible por medio de la fe. Abraham llegó a ser llamado, ¿qué? Padre de la fe, ¿qué más? Amigo de Dios. Y sabemos que dice que por la fe Abraham salió sin saber a dónde iba. Entonces, entendemos que los hombres de la Biblia o los hombres de las Escrituras, en el caso de Moisés, Abraham, perdón, Abraham pudo obedecer a Dios, pero en realidad la pregunta que nos deberíamos hacer, ¿es posible obedecer sin la vida espiritual o sin el sacrificio de Cristo? Podríamos decir con mucha contundencia que sí Abraham obedeció por la fe, pero hoy, estando nosotros caminando en un mejor pacto, en un sacrificio por medio del lavamiento de la sangre y por medio de la vida del Espíritu, podríamos decir que la obediencia humana no alcanza para llegar al estándar de Dios. El estándar de Dios, el estándar de Dios que lo podemos alcanzar es solamente por medio de un sacrificio, por medio de la cruz, por medio de una obediencia que fue perfecta, la obediencia de su Hijo. Por eso el mismo escritor de la Carta a los Hebreos responde esta pregunta que está en Hebreos, capítulo 11, versículo 39, estoy haciendo todo a modo de introducción, dice, y todos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados ellos aparte de nosotros. Es decir, que estos hombres bíblicos, para nosotros, expresaron grandes proezas y vivencias con Dios, pero solo fue un anticipo, un anuncio de lo que vendría por medio de Jesucristo. Usted tiene un capítulo del libro de Hebreos que nos habla por la fe, por la fe, por la fe, por la fe, pero ellos no alcanzaron, ellos vivieron por la fe, pero no fueron salvos por como somos nosotros hoy. Y ellos entendieron que la gracia y que esta estación que vivimos no era para ellos, aunque alcanzaron buen testimonio, no pudieron, pudieron ver de lejos, dice Pedro, que ellos inquirieron, que ellos estudiaron y se dieron cuenta que esta gracia, que lo que estamos viviendo no era para ellos. Los saludaron de lejos. Pero dice que Abraham o varios personajes de la Biblia alcanzaron por la fe. Pero el apóstol, el escritor de Hebreos, dice, bueno, tengo que decirles algo, nosotros lo tenemos en el capítulo 12, pero no dice así, el hombre después aparece en el capítulo 12 y dice, pongan los ojos en Jesús, que él es el autor de la salvación, es el autor, es el consumador. Dice que con una ofrenda hizo perfectos a los santos. O sea, nosotros no podemos alcanzar una obediencia completa si no lo hacemos por medio de la vida de su hijo y realmente esa obediencia tiene que ver con un sacrificio. Entonces, ¿cómo nosotros podemos alcanzar esta medida de obediencia que realmente nos marca el estándar de Dios? Si nosotros nos damos cuenta, y usted si lo llevara a su plano natural, se dará cuenta que mucha desobediencia a sus padres trajo consecuencias. Desobediencia a lo mejor a una autoridad también trajo consecuencias. En algunos casos, hasta muy graves. En las familias estamos viendo cómo opera ese espíritu de desobediencia. La falta de autoridad que hay en los padres, la falta de reconocimiento que hay de los hijos hacia los padres de autoridad, la falta de honra a las autoridades. Todo eso va generando un espíritu que opera en los hijos, podríamos decir, ya sabemos dónde viene, pero en los hijos de desobediencia, que caminan conforme a los deseos engañosos del pecado. Nosotros sabemos que hay tres naturalezas en la Biblia. La naturaleza humana, la naturaleza pecaminosa y la naturaleza divina. La naturaleza pecaminosa, de la única manera que se la puede derribar, destruir, es por medio de un nuevo nacimiento, por medio de la regeneración, por medio de haber nacido de nuevo, por medio del Espíritu Santo. Nosotros nacimos una vez en Cristo Jesús, pero somos renacidos cada día, por medio de la obra de su Espíritu y por la sangre de Cristo. ¿Cuántos saben eso? Entonces lo primero que queríamos decirle, dice, desde quiero ya dejarlo que vivimos el domingo pasado, síganlo estudiando y aprendiendo y añadiendo lo más. Entonces lo primero que tenemos que ver, dice, renacidos no de simiente corruptible, sino de una simiente, diga, de una simiente o de una semilla incorruptible. Los renacidos son que participan de, podríamos decir, ¿qué es un renacido? Un renacido es uno que participa de una vida en unidad y en esencia común con Dios, diga, en unidad, en esencia común con Dios, manifestando la naturaleza divina y la verdadera libertad que tenemos en Cristo Jesús. Hay una diferencia, nosotros no somos rehabilitados, aunque la palabra rehabilitado se usa más que todo para una persona que ha tenido un accidente y a lo mejor que tuvieron que suplantar un hueso, que tuvo un problema, bueno, esa persona está en un estado de rehabilitación. Pero nosotros no somos rehabilitados por la vida que tenemos cristiana. Dios no tiene rehabilitados, Dios tiene renacidos. Gente que realmente ha renacido, que participan en unidad y en esencia con Dios. Pedro también dice que nosotros somos participantes de una naturaleza divina. ¿Se entiende? Entonces, cada uno de nosotros somos renacidos. Hay gente que a lo mejor todavía no se ha dado cuenta, pero si usted es renacido quiere decir que tiene una nueva genética. Y eso lo vamos a ver ahora. Juan, capítulo 1, verso 12, dice el verso 2 y 13, Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, el poder, la legalidad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, entendemos que todo nacimiento físico se realiza por voluntad humana. Aunque a lo mejor usted diga, bueno, este no lo planificamos, pero vino. Pero en realidad no fue una voluntad de la estrella ya, que es lo cierto, fue por voluntad humana y sangre. Pero no podemos hacernos hijos de Dios por voluntad nuestra. ¿Se entiende? No, porque yo un día pasé por acá y decidí entregarme. Usted no está acá por voluntad suya. Usted no es participante de una nueva naturaleza y de una vida zoe, de la vida de Dios, por idea suya. No somos tan inteligentes. Esto ha sido todo en el plan, en el propósito eterno de Dios, que nos incluyó. Somos renacidos, engendrados, no por voluntad de carne, no por voluntad de sangre, sino por la voluntad de Dios. Decirle entonces, deja de quejarte. Empezá a aceptar esta genética que Dios te ha dado. Por eso, muchas personas aceptarían hijos de Dios o se harían hijos de Dios si realmente fuera por voluntad de ellos. Tal es así, tal es el tiempo, que los hombres hoy, aunque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, el hombre quiere un Dios a imagen y semejanza mía. ¿Se entiende? Así como Dios nos hizo a su semejanza, el hombre hoy quiere un Dios, y por eso hay tantos dioses, tantas sectas y tantas cosas en el mundo, porque el hombre se crea un Dios a su imagen, a sus deseos, a su voluntad. Eso, en términos más rápidos, podríamos decir ídolos. La idolatría y un montón de cosas. Y a veces todavía no nos damos cuenta que seguimos pensando en un Dios como yo quisiera que sea Dios, como hablábamos el domingo pasado. Dios tiene su ego. Dios no nos preguntó a nosotros cómo edificar la iglesia, Él dijo que Él la va a edificar y que nosotros somos colaboradores. Colaboradores, colaboradores. Uno siembra, el otro riega, pero quien da el crecimiento es Dios. ¿Sí o no? Entonces, tenemos que entender que por su perfecta obediencia, el Señor hizo un perfecto sacrificio y se levantó, conforme al diseño de Dios, una perfecta iglesia, que es la iglesia del Señor. Señor, ahora, nosotros tenemos que saber que el renacimiento no es por una semilla corruptible. Aunque está claro, pero lo quiero aclarar. No es por una semilla que se puede corromper, es decir, material físico. No tiene que ver con algo de esta tierra. Por eso la agencia humana, podríamos decir, no puede ser la base en la agencia del renacimiento. Usted puede ser rehabilitado, mejorado humanamente, puede ir a una escuela, puede hacer un montón de cosas, pero nada tiene que ver con una regeneración, con un renacido. Porque tiene otra simiente. No es una simiente mejorada. Hoy, en lo que se llama, podríamos decir, en la, no me salió ahora la palabra, pero en la agronomía y en los laboratorios, se hacen semillas híbridas, o sea, las mejoras, y son semillas, no soy experto en eso acá, hay algunos que lo podrían decir mejor, pero de acuerdo al tiempo, a la estación, al clima, y lo que sea. Eso es algo que el hombre hace. Y que le ha, Daniel dice, en los últimos tiempos, la ciencia va a aumentar. Va a aumentar. Por eso hoy tenemos que hablar, tenemos que ver que hay clon. Puede nacer un hombre, un clon, de una oveja. ¿No es cierto? Ya lo hicieron eso. Y hay clones de cosas. Pero otra cosa es ser renacido. Porque la genética de un clon es la misma, es humana. Es todo un alcance humano. Y eso marca un estándar que puede mejorar. Qué bueno cuando algún chico acá que estudie agronomía, y no solamente para mejorar los campos, sino que vaya, que me decía una joven, me decía, no, yo no voy a trabajar en los campos, yo voy a los laboratorios. Bueno, hay gente hoy que está, pasa horas y horas y horas y horas y días, y se llama laboratorios que están estudiando. ¿Sí o no? Pero un renacido no es un rehabilitado humanamente. A usted le pueden poner inyecciones de esto, lo otro, lo que aquello, pero renacido es solamente por voluntad de Dios, por designio de Dios, por un propósito eterno. Dios te hizo renacer, no de una simiente corruptible, material, física, temporera, que se corrompe con el tiempo, que se embojece, sino con un material, con un gen eterno. Amén. Entonces, entonces encontramos acá que el agente que tenemos que ver es un agente o una semilla incorruptible. Decirle que está al lado, el que habita dentro tuyo, es de origen divino. Vos podés tener un par de zapatos muy buenos o hasta a veces con la marca buena, pero a veces dudamos de la procedencia. Si viene de China, de Taiwán, de Vietnam, no sabemos. Lo único que a vos te preguntás es si es original. Vos no sos copia de un original. Vos sos, tenés en tu vida la naturaleza, la genética, el gen de Dios, que es Cristo en nosotros. Es todo lo que tenía para decirle hoy. Entonces, dice por, dice que somos renacidos por, ¿por qué? Por la palabra de Dios. O sea, la semilla que hace renacer es la misma palabra de Dios, es la inalterable palabra de Dios, es la imperecedera palabra de Dios que tiene vida y que imparte. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que ver que hemos renacido. Diga, decíle que está al lado, vos sos un renacido en Cristo Jesús. Has renacido para vivir. Y ha sido, la palabra renacido ha sido también regenerado, no degenerado, re, re, regenerado. La palabra generado, regenerado, viene de la palabra gen. Se lo voy a decir lo que dice el diccionario de gen. La palabra gen proviene del griego genos, que significa raza o linaje. en biología, un gen es una unidad de herencia que se transmite de generación en generación y que contiene la información genética que determina las características de un organismo como su apariencia física, su metabolismo, sus funciones biológicas. Los genes están ubicados en los cromosomas dentro del núcleo de las células y están compuestos de ADN. cada gen codifica una proteína específica o una función biológica. Los genes son la base de la variabilidad genética y son fundamentales en el proceso de la evolución y el desarrollo de los organismos. No se lo repito, léalo y búsquelo usted. Pero usted tiene un gen divino dentro que es mucho más que todo eso. Todo esto se corrompe. Si el hombre llega a meter un gen divino acá que es esto, usted se vuelve eterno. pero eso es imposible para la ciencia humana porque Dios ha colocado dentro de usted y mío la eternidad que es su hijo. Ahora la pregunta que viene acá ¿por qué parecería ser? Usted se comporta como humano. Usted come, le duele la panza, hace po, hace pi. No se llamaría la atención que una persona que va a su casa y se quiere hacer po. Le daría un desodorante nada más por lo que estoy diciendo. Ve para que se despierta alguno que todavía están dormidos. Que el mate no te distraiga hermano porque si no lo suspendemos. Ahora, ya salió el jerarca nazi. Pero bueno, ese es un comportamiento humano. El comportamiento humano tiene hambre, tiene todo. El tema nuestro es que a veces tenemos mucha humanidad y que no la negamos y que no hay una coherencia conforme a la genética divina que tenemos. A este gen, a esta vida engendrada, renacida por voluntad de Dios. Entonces, tenemos más causales de la desobediencia que causales de vivir en una vida en obediencia a la voluntad de Dios. ¿Entiende? Entonces, hay muchos ¿por qué esto? ¿por qué aquello? Porque realmente nosotros tenemos que entender desde dónde estamos mirando a las cosas. Desde la ciencia humana o de la ciencia divina que está en su Hijo. Desde la mente humana a la mente de Cristo. Por eso, Hebreos 4.12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierran los pensamientos y las intenciones del corazón, la palabra, no la Biblia, la palabra, la palabra, el gen, la palabra de vida, el esperma de vida. El esperma que da vida. Esa palabra es poderosa, no la palabra que usted agarre la Biblia, es la palabra de vida que está y que habita, que es Cristo en nosotros. Por eso Pablo le decía a los colosenses que sobreabunden ustedes la palabra de Cristo. Usted puede ser un gran lector de la palabra, yo también, pero esa palabra no gobierna mi vida. Todavía estoy mirando desde lo temporal y mi vida está más gobernada por la genética o vamos a decir por carne y sangre que por la vida del espíritu. entonces Pedro de alguna manera bueno entendemos que nosotros nos gustan las graduaciones pero Dios nos mete en procesos y sabemos los procesos en la vida del apóstol Pedro que dijo algunas palabritas ustedes todos decimos ay Pedro metía la pata pero por lo que entendemos en las dos cartas que escribe al final de sus días nos damos cuenta que había aprendido algo y dice la palabra de Dios en Hechos 5.29 dice Pedro dice respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres decirle que está al lado es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres si Pedro aprendió el valor el poder perdón y el valor de la palabra de Dios por consiguiente eso tenía que ver a la misma obediencia diga la misma obediencia a la palabra de Dios cuánto voy a hacer algunas preguntas que las dije cuánto valor nosotros le asignamos a la palabra de Dios no a la Biblia que tiene en la mano a la palabra a la palabra de arte de Dios que te habla qué valor le das qué aprendimos a través de la misma palabra que estamos recibiendo qué estamos aprendiendo qué cuánto nosotros le obedecemos a esa palabra y caemos en esta simpleza de los carnales que te dicen bueno no hay que ser tan literal en la palabra no hay que ser tan fanático con la palabra de Dios y caemos en esa trampa en esa carnalidad total que operan muchas veces en hijos que caminan en total desobediencia pero que después tienen toda la causa quieren tener todo vamos a decir la causalidad de la obediencia porque sabemos hermanos bien claro que la palabra de Dios no nos fue dada para que nosotros digamos bueno voy a ver sino que el estándar de Dios tiene que ver con obediencia porque cuando Dios marcó el estándar echó del cielo al que había creado él que era el ángel de luz el ángel más importante que tenía lo echó porque no daba el estándar de obediencia y con él echó un montón de ángeles que también se le habían causado en términos nuestros una revolución por el simple hecho de desobedecer a lo que Dios había hablado y eso sigue operando en nosotros podemos estar acá llenos de palabras testados de textos pero todavía en mí la vieja naturaleza no no puede entender la nueva creación la nueva genética de Dios que opera en nuestras vidas y somos todavía gobernados por los sentimientos por las emociones gobernados solamente por los deseos de mi alma y no por la voluntad de Dios que también es una naturaleza que está en mí entonces dice más la palabra el segundo punto más la palabra diga más la palabra de Dios permanece para siempre entonces Pedro había entendido esto de la palabra de obedecer a Dios antes que a los hombres ¿qué quiere decir? que usted mañana si la policía lo para y dice yo no obedezco a los hombres obedezco a Dios eso es un ridículo no está entendiendo nada pero no somos gobernados por eso sino por la obediencia porque también las autoridades fueron puestas por Dios le guste o no le guste así dice el libro de Daniel tus padres vos no decidiste nacer en tus casas con ese papá con esa mamá tener ese color de ojo ese color de cabello no lo decidiste esto Dios en su soberana voluntad decidió eso entonces tenés que aceptarlo y someterte en sujeción a lo que Dios dijo y obedecer la voluntad de Dios porque dice eh pero no hile tan fino pastor y bueno ¿cómo vamos a hilar? ¿quién puso primero el huevo la gallina ¿cómo es la cosa? Dios es eterno Dios es perfecto Dios nos creó en su voluntad pero también nos hizo renacer por medio de su obra por medio del espíritu en cada uno de nosotros para que ahora operemos desde una nueva creación desde una nueva humanidad desde un nuevo hombre que opera en nosotros que es su hijo ¿a quién tengo que obedecer? a esa voluntad a ese espíritu que opera en mí ¿amén? mira Pedro habría aprendido en algún momento de su vida cuando Jesús lo confrontó y no habían pescado nada toda la noche y Pedro llegó después de una discusión que tuvo con Jesús toda la noche hemos trabajado y dijo más echaré en tu palabra echaré la red por lo que tú estás diciendo voy a echar la red y sabemos que sacó 153 o 135 no me acuerdo puedo invertir pero peces porque las cosas de Dios hasta lo último se cuentan por eso después de haber dado comer a 5000 juntaron 12 cestas Dios no tiene nada porque sí bueno una cestita por ahí bueno unos pescaditos tiene un número y no voy a poner a explicar ahora eso después en otro momento Jesús lo vio caminando sobre las aguas y le dijo señor envía la palabra y yo voy a caminar sobre las aguas y vos yo quiero ir donde vos estás y Jesús le envió una palabra el salmo 119 solamente le dijo ven y Pedro saltó y caminó sobre las aguas y tercero en un momento de conflicto de crisis donde muchos se le habían sublevado a Dios a Jesús en el capítulo 6 magistral del libro de Juan diciendo yo soy el pan vivo que descendió del cielo el que come este pan bueno todas esas cosas y muchos se sublevaron se fueron aquellos discípulos que se fueron cuando un discípulo se te vaya anda a mirar ahí los del 6 68 66 por ahí 64 te vas a dar cuenta que Jesús le dijo si quieren ir pues váyanse Jesús ni los invitó a ir dijo si quieren ir váyanse ahora Pedro salte dice solo tú tienes palabras de vida eterna entonces todos los procesos en nuestra vida si nosotros pudiéramos recabar en nuestra mente que a veces se olvida siempre en cada momento el Señor nos estuvo dando su palabra porque es la palabra incorruptible es la palabra que no está supeditada a la materia y a la situación que gobierna el mundo que estamos sino que es la palabra eterna que rige y que por la cual gobierna todas las cosas y eso es lo que realmente la iglesia cada día tenemos que vivir porque la desobediencia lleva implícita la obediencia a algo la desobediencia tiene implícito la de la obediencia porque cuando usted desobedece está obedeciendo a otra cosa no es que usted desobedece al pastor estoy obedeciendo a otra cosa no eso yo soy yo no desobedezco pero cuando usted no obedece está desobedeciendo está obedeciendo a otro sistema y aunque a usted le parezca tonto es grave porque está obedeciendo a un sistema caído corrupto que fue vencido en una cruz que fue derrotado despojado deshabitado desinstalado de todo pero estoy obedeciendo a otro sistema y aunque tengo creo que tengo una obediencia tengo una obediencia parcial no es total y el estándar de Dios es total porque Jesús marcó el estándar Jesús nunca hizo nada a medias solo un momento Jesús solo un momento dijo padre pasa de mí esta copa pero inmediatamente dijo no sea hecha mi voluntad sino tu voluntad creo que hermanos es clave que a lo mejor vos no estás vos estás a lo mejor desobediente desobedeciendo algo y que crees que eso bueno no tiene nada de malo sabes lo que tiene de malo que estás obedeciendo a otro no pero no por eso el que desobedece a Dios está desobediente no se trata de algo de una cosa se trata de alguien porque Dios hay el reino de la luz el reino de su amado hijo y está el reino de las tinieblas y el reino no es algo que va a venir el reino es algo que ya está y el reino no es algo que está afuera el reino es algo que está adentro y el reino no es un ámbito de que estamos cantando y ahora está el reino acá no porque el reino está acá el señor es el rey no estamos enamorados del reino estamos enamorados del rey él es el señor él es la autoridad no bueno pero yo fui a la reunión yo estoy en el discipulado yo canto pero mi obediencia no es completa porque no se trata de algo que hice se trata de alguien a quien yo estoy obedeciendo a un sistema de gobierno caído a un sistema corrupto a un sistema totalmente perverso por eso cuando Adán desobedeció el señor le dijo donde estás Adán usted cree que Dios no sabía donde estaba 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 ahí atrás de un árbol pero el tema es donde estás ahora donde estás ahora entonces tenemos que saber que obedecer para nosotros es vivir en el tiempo de Dios a tiempo la desobediencia trae retrasos a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros mira Eclesiastes 9 11 dice me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera ni la guerra de los fuertes ni aún de los sabios el pan ni de los prudentes las riquezas ni de los elocuentes el favor sino que tiempo y ocasión a todos les acontece o a ocasión acontece a todos entonces decirle que está al lado obedecer es vivir en tiempo porque cuando yo obedezco venzo los atrasos que trae la desobediencia a la verdad la mente natural muchas veces ayer lo hablaba con un hermano que vino a hablar conmigo la mente natural muchas veces va más rápido de lo que Dios quiere y terminamos atrasando todo por eso la mente natural tiene ansiedad la mente natural tiene problemas y hoy los mayores problemas que hay son mentales mentales porque la mente también es parte como el hígado como el riñón todo eso es parte y necesita ser tratada pero la mente de Cristo no tiene ansiedad la mente de Cristo no tiene soledad la mente de Cristo no tiene miedo eso son todas cosas nuestras y no las debemos negar si o no pero en Cristo estamos completos o sea nuestros los atrasos nunca estuvieron en Jesús no están en Jesús los atrasos que a veces hay en una familia no es culpa del Señor es culpa de que no fuimos obedientes a su voluntad y empezamos a obedecer a otros diseños entonces ese tiempo y ocasión a todos nos acontecen nadie puede decir a mi no me dio pero yo como administro el tiempo y la mente natural muchas veces como lo dije va más rápido y quiere las cosas ya pero recuerde que a usted le gustan las graduaciones ahí damos gracias que Julieta se ha graduado ahí está la doctora de niños amén es así si metí la pata perdóname pero bueno así está el que está más contento es el marido creo pero bueno porque se acabaron ¿cierto? todos y la familia pero entendemos entonces que para evitar estos atrasos es caminar al tiempo de Dios y esto nos ayuda a que podamos juzgar desde la mente del Señor la mente eterna por ejemplo Moisés Moisés quiso ser un libertador antes de tiempo y luego tuvo que ir 40 años al desierto estuvo 40 años en el desierto 40 años perdón 40 años preparándose para ser el libertador de Egipto en un momento él se apuró hizo algunas cositas ya la saben se lo dejo de ver para que lo aprendan le voy a dar todo pero se apuró y ¿quién te puso a vos por rey juez de nosotros? claro Dios lo había puesto pero él se apuró si yo en la vida de David de que fue nombrado hasta que fue rey pasó mucho tiempo pero todo fue un proceso y ¿dónde fue el proceso de obedecer al Padre? lo llevó a cuidar las ovejas esto estamos hablando acerca de la fe que más nosotros que tenemos el Espíritu de Dios que somos renacidos por la obra del Espíritu ellos no no lo tuvieron a eso Jonás Jonás quiso obedecer a Dios y terminó en el vientre de un pez diciendo una oración re impresionante como dice la quise anotar porque la lees pero léela toda en tu casa Jonás 2 7 al 10 dice cuando mi alma desfallecía en mí me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo los que siguen vanidades ilusorias su misericordia abandonan mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios pagaré lo que prometí las salvaciones de Jehová y mandó al pez y vomitó a Jonás en la tierra acá hay cosas que nosotros podemos ver mirá fijate vos lo que está diciendo Jonás mas yo con voz de alabanza ofreceré sacrificio y pagaré lo que te prometí que decía recién Valeria no tenemos deuda él vivía en otro pacto dijo pagaré lo que te prometí señor había desobedecido totalmente y que dice ahora y está diciendo algo que nosotros todos los días las salvaciones de Jehová nosotros hoy la salvación de nuestra vida es Cristo él ya estaba viendo lo que venía y mandó al pez y vomitó a Jonás en la tierra entonces nosotros nos damos cuenta que la ansiedad la preocupación y lo que atrasó Jonás sin embargo Jonás después terminó en Nínive predicando pero tuvo que ir al pez bueno no voy a entrar en todo ese detalle ahora cuántas de nuestras desobediencias por obedecer a otras cosas obedecer a mis sentimientos obedecer a lo que yo tengo gana obedecer a nuestras pasiones a lo que nos pasa trae después consecuencias con respecto al plan y al diseño de Dios que tenía para nuestra vida por eso Jesús poseía palabras milagros a los 12 años a los 12 años Jesús poseía milagros poseía la palabra tenía la sabiduría tenía el conocimiento ¿a cuántos empezó el ministerio? ¿cuántos años pasaron? gracias 18 años entonces la mente natural siempre le parece una pérdida de tiempo esperar en los planes de Dios porque la mente nuestra quiere las cosas ya si usted compra algo por mercado libre lo primero que dice ¿cuánto va a tardar para llegar? y si usted se va de la casa le dice al vecino ¿me van a traer algo? no quiero perderlo porque si no se demora esa es una pavada pero así es todo y cada vez más los chicos el gran problema que tienen hoy de esperar a veces ¿por qué cambian el celular? porque da muchas vueltitas y quiero que sea rápido este internet no sirve compremos otra porque sea más rápida porque no me gusta que esté dando vueltitas así cada día la ansiedad de tener ya eso llévelo al plano espiritual creemos que yo oré y ya está todo hecho cuando la oración no es pedir la oración no es hablar la oración es escuchar no tengo tiempo para escucharte por eso usted hay gente que paga un psicólogo paga un psiquiatra y no digo que está mal alguien que me escuche y es más y te dicen tengo media hora 20 minutos 40 minutos porque todo está marcado en tiempo humano pero Dios tiene todo el tiempo el problema es que nosotros no tenemos el tiempo o no lo hacemos porque tiempo y ocasión a todos le acontecen caminar en la agenda de Dios no es perder tiempo al contrario es ganancia Jesús estuvo 40 días en el desierto algo que el padre había programado 40 días en el desierto después de haber estado 18 años en la carpintería de su padre lijando puertas no sé porque el Señor escondió todo ese tiempo de Jesús las escrituras no nos dejan ver desde los 12 hasta los 30 sabemos un poquito antes que ya su mamá como toda madre en las bodas de Canaán ya le dijo a Jesús che se quedaron sin vino y no vino la mona Jimena hay que hacer algo acá ¿no es cierto? se lo dijo y Jesús le dijo mamá ¿qué le dijo? no es el tiempo ¿podría usted creer que Jesús estuvo atrasado en algo? en nada vivió conforme a lo que el padre le había dado la agenda humana la maté nuestra nuestra mente terrenal realmente nos hace caminar a veces adelantado no sabemos esperar por eso tenemos tantos problemas hoy de la mente ansiedades complejos miedos enfermedades lo que se llama estrés y no sabemos reposar en el Señor que no es quietud no es no hacer nada sino saber esperar y caminar en el tiempo del Señor Jesús estuvo 40 días en el desierto en el capítulo en el libro de Lucas capítulo 4 usted lo puede llegar el versículo 1 dice que Jesús estuvo lleno del Espíritu Santo se volvió del Jordán y fue llevado después de ser bautizado lleno del Espíritu Santo el Señor lo llevó al desierto fue llevado por el Espíritu al desierto imagínate un hermano que se cree lleno del Espíritu Santo ya mañana hace una campaña no que yo voy a ser usado realmente donde están los enfermos que voy a sanar en el versículo 14 dice que Jesús volvió después por el poder del Espíritu a Galilea y se difundió la fama por todos lados y después y sigue más adelante y donde termina en la sinagoga diciendo este es el año agradable del Señor el año agradable del Señor no es el 2024 el año agradable del Señor es su hijo es que aquello que camina en su tiempo en su voluntad que ha sido engendrado no por voluntad humana sino por voluntad de Dios entonces cuantas cosas yo he empezado o estoy haciendo que no tienen que ver con la voluntad de Dios tienen que ver con mi mente natural y estamos llenos de miedos de ansiedades de preocupaciones y después como Dios el 111 que nos tiene que salvar pero no tuve tiempo para escuchar lo que la mente humana o la mente natural interpreta como pérdida de tiempo para Dios eso es desobediencia pero si estamos en obediencia el tiempo no se pierde el tiempo en el Señor se gana porque Dios no tiene un reloj de 24 horas tiene un reloj eterno todo lo maneja desde su eternidad para Dios un día es como mil y mil es como un día y el salmista dijo mejor es estar un día en tus atrios que mil fuera de ellos toma mate con chocolate entendió el tiempo entiende las cosas de Dios mejor un día en tu presencia que mil fuera de ellos para nosotros hoy sería mejor vivir en tu plenitud que fuera de esa plenitud porque no hay nada fuera de eso no hay nada entonces entender el tiempo no es pérdida de tiempo es ganancia entonces en tu vida vos producís por lo que obedeces no por lo que haces hay gente que se cree productiva por lo que hace en el estándar de Dios primero es productivo por lo que obedece y después es lo que hace por eso Ageo dice ustedes siembran y no cosechan ustedes hacen esto el jornal les cae en bolsillo roto porque ustedes pusieron primero sus casas y dejaron la casa del señor hoy traducido a nuestros días estamos en nuestra casa y descuidamos la vida de comunión que tenemos con el señor la casa del señor en el antiguo pacto era un templo la casa en la nueva creación somos nosotros la habitación me preparaste casa Dios decidió habitar en nosotros cuando yo desobedezco estoy obedeciendo a otro sistema se da cuenta entonces ni le preguntamos al señor porque nosotros tenemos una palabra que se llama intuición o siento una corazonada pero no es que es muy fanático preguntarle al señor es que no tengo tiempo entonces vos producís por lo que haces Dios produce porque el que obedece es el que hace Jesús primero usted lo iba a encontrar a Jesús a la mañana no lo encontraban los discípulos ¿dónde anda Jesús? estaba allá a oscuras lejos orando papá ¿qué hago hoy? ¿cómo es la cosa? hijo yo ya te di poder y autoridad hace lo que quieras no, no tuvo que escuchar lo que el padre hablaba entonces muchos de nosotros nos metemos en cada brete en términos campero y después le decimos señor salvame ¿cómo salgo de acá? ¿no se arreglate? no, bueno entonces decirle que está al lado produce por lo que obedece no por lo que haces a veces parece que Jesús en esos 18 años parecía que no estaba nada parecía que estaba detenido pero estaba siendo formado en obediencia porque hebreos dice y por lo que padeció aprendió ¿sabe lo que era Jesús? ¿cuál era la oración de Jesús en el capítulo 17 de Juan? dice padre quiero volver a tener la gloria que yo tuve quiero sentar quiero la gloria que tuve antes de que viniese pero mientras estuve acá cumplí todo lo que me pediste todo lo que me dijiste se lo he dado ninguno se perdió solo el hijo de perdición era una rendición de cuenta padre quiero volver quiero tener la gloria que antes tuve ¿sabe qué? él bajó acá estuvo entre nosotros a los suyos vino y los suyos no le recibieron pero a los que le recibieron les dio el poder de ser hechos hijos de Dios y los engendra por medio de su espíritu así le dijo a Nicodemo las escrituras nos están diciendo que Jesús hasta esos 30 años sabíamos muy poco solo los 12 años que hizo este flash que aparece ahí pero después no lo vemos más pero si estaba siendo formado estaba siendo formado en obediencia decirle muchos días en tu vida que parece que no pasa nada Dios te está formando en obediencia no importa el tiempo que pase obedecer decirle que está al lado es estar en tiempo porque él redimirá tus días en la tierra él va a redimir él redime no hacemos las cosas decirle que está al lado no hagas las cosas por habilidad hacelas por obediencia la habilidad es difícil trabajar con un talentoso porque sabe hacer de todo pero no obedece nada es difícil estar con gente habilidosa porque tienen capacidad de hacer cosas pero les cuesta obedecer porque primero estoy yo porque yo lo sé hacer porque yo sé yo sé yo lo sé y a veces hermano es mejor no saber para que el Señor nos guíe porque mejor te hubiera sido no haber estado esta mañana acá mejor te hubiera sido me hubiera sido a mí no conocer porque yo ahora que lo sé tengo que saber a quién voy a obedecer al Señor o al otro Señor Pablo dice no se puede servir a dos señores no se puede unir el agua y el aceite ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ninguna por eso el tema de la obediencia no es un tema bueno hermano vamos a darle para adelante no porque sabés que para adelante mañana va a ser 500 pasos para atrás sino es que vamos a a morir al yo voy a caminar en obediencia a su voluntad a veces tendré que saber esperar en el Señor y hay otros que esperaron tanto que se quedaron dormidos y no hicieron nunca nada porque perdieron las señales del camino yo cuando usted va con un dormido va en el auto y dice ¿dónde estamos? ya pasamos hicimos mil kilómetros no bueno duermo otra vez hay gente que está así dormida ni sabe dónde está por eso la palabra cuando estábamos así en ese momento atender no sea cosa que nos lo que se ha dicho para la iglesia en el capítulo en el libro de Hebreos fue un retraso debiendo ser ya maestro maestros tengo que volverles a enseñar llamo a Varadela a ver si vamos a un paro no tengo que enseñarles otra vez Efesios 4.22 en cuanto a la pasada manera de vivir despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y decirle que está al lado y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad que bueno por eso una mente renovada funciona por obediencia no por habilidad por habilidad fíjese que dice en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre no de tu marido ¿eh? ¿entendés bien? del viejo hombre de la vieja naturaleza de esa naturaleza que está viciada pecaminosa sobre todo que conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia en la justicia y santidad de la verdad la palabra santidad o la palabra santo quiere decir de exclusiva propiedad de Dios exclusividad apartado exclusiva santidad de la verdad que es Cristo en nosotros entonces cuando nosotros entendemos que una mente renovada no funciona por esas capacidades naturales que a veces nosotros creemos no, viste uno de los grandes problemas a veces que hemos cometido en la iglesia que venía un hermano que tenía dinero y lo poníamos de tesorero y después era un problema porque manejaba todo de acuerdo a su dinero a su mente a su mente natural y no podía ver los recursos divinos que tenemos en el Señor tampoco un despiolado pero una persona que no es espiritual usted como puede administrar su casa solamente por técnicas humanas y va a tener una cierta limitación va a ir pero con esto no quiero decir que usted no aprenda pero cuando realmente entendemos el diseño y el gobierno de Dios no podemos hacer misiones yendo a cada iglesia a ver si nos va a ayudar las misiones comienzan en el corazón de Dios la PET nace en el corazón de Dios no nace en una misión que vamos a juntar plata en todas las iglesias en primer lugar entendemos que la fuente de nuestros recursos es Dios por consiguiente va a poner hombre o mujer o quien sea para traer el recurso ahora si nosotros vamos a despender de una ofrenda miserable de un hermano que dice no voy a dar sino de aquellos que decidieron escuchar la voz de Dios ser obediente a lo que Dios está haciendo en las naciones de la tierra y que queremos ver su gloria y que nosotros somos la gloria de Dios expresada a través de una naturaleza divina que opera en nosotros usted nació tiene un gen divino dentro suyo que es el gen de Dios que opera en su vida que opera en la vida de cada uno entonces ay como lo podés ahora por tus habilidades muchas veces esa habilidad termina siendo un problema para la vida ¿no es cierto? de toda esa Saúl era un tipo muy habilidoso pero no fue potable no fue no sirvió para lo que Dios quería hacer necesitó un hombre conforme al corazón de Dios y no era David el habilidoso David era un hombre que había aprendido a escuchar a Dios y tenía habilidades y las tenía pero estaban bajo el gobierno del Señor cuando se le escaparon cometió errores entonces mira Hebreos 10 7 y terminamos ya con esta parte entonces dije aquí vengo Dios para hacer tu voluntad como el rollo del libro está escrito diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocausto expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley y diciendo luego aquí vengo oh Dios para hacer tu voluntad quítalo primero para establecer esto último en esa voluntad somos santificados vamos a leerlo bien el 10 en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre pero mire lo que dice la palabra de Dios primero sacrificio ofrenda la ley las expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron las cuales cosas ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen por la ley que hacía Israel por deporte sacrificio mataba ofrenda holocausto pero no había obediencia Dios se levanta un hombre como un profeta Samuel le dijo el padre está cansado se lo voy a decir en la versión de tanto sacrificio lo que Dios quiere es que le obedezca y que presten atención a su palabra y que cada vez que ofrecen un sacrificio sea la mascota de ustedes no traigan el cordero perniquebrada a los ahogados no quieran meter gato por liebre así decía el profeta Samuel porque lo que se agrada a Dios es de la obediencia claro en aquel momento no tenían la vida del espíritu como tenés hoy vos ahora dice la palabra establecer establecer para hacer tu voluntad entonces nosotros tenemos que ver quita lo primero para establecer esto último diga establecer la palabra establecer en griego viene de un griego istemi que quiere decir cumplir llevar continuar pacto sostener entonces cuando nada se vuelve más importante que obedecer a su voluntad tenemos problemas como yo sé que me renovó la mente Dios como yo sé que se me renovó la mente se me renovó la mente porque no hay nada en mi vida que se vuelva más importante que obedecer a Dios vení Joaquín así ya saben que va terminando entonces nosotros tenemos que saber como yo sé que se me renovó la mente yo sé como sé porque no hay otro deseo no hay otro deseo hay un testimonio vivo de querer obedecer a Dios porque se trata de alguien a quien si yo desobedezco estoy obedeciendo a alguien y no a Juan Pérez estoy obedeciendo otro sistema de gobierno necesitamos realmente recuperar esa mente eterna necesitamos identificar en nuestras vidas las procedencias de nuestras ¿por qué obedecí esto? la gran mayoría de los errores nuestros fueron porque obedecimos a veces para quedar bien con uno para quedar bien con otro para hacer esto y bueno ¿qué querés que le haga? si no me iban a echar y bueno ¿qué querés que le haga? que pierda un amigo y bueno ¿qué querés que le haga? bueno muchas cosas que desobedecimos a lo que sabemos porque después decimos yo lo sabía pero ¿qué querés que le haga? por eso cuando nosotros nos mantenemos en obediencia su palabra es ella la que va a permanecer para siempre y es una palabra que se vuelve en mi vida vigente en todo momento por eso a veces es más fácil obedecer a quien no te ve ¿y qué quiero decir con esto? que a veces podés estar en esta congregación pero estar escuchando otro recibiendo por YouTube un montón de cosas pero en definitiva no obedeces a nadie y eso que creés obediencia se transformó en desobediencia porque Dios te puso un padre espiritual te puso un lugar para que crezcas y avances y hay confusión si lo que haces lo haces en obediencia estarás haciéndolo en su voluntad y eso tendrá trascendencia de eternidad a lo mejor tu madre no fue muy muy buena o tu padre no muy bueno pero fue obediente a la voluntad de Dios y sabe que esa salvación tan grande se cuidó en la casa y eso pudo trascender en el tiempo tu padre y tu madre se van a ir pero la palabra que se sembró y la palabra que se declaró y la palabra que se creyó y se vivió va a trascender nadie la podrá pagar nadie la podrá quitar y no serán los recuerdos de la abuela o de la bisabuela sino de una vida como dijo Pablo yo sé que lo que había en tu abuela Loida lo que habitó lo que habitó en tu madre Unice estoy seguro que en ti porque no es una religión es una es una persona que es Cristo que es eterno y la palabra por más que se te ponga amarilla yo puedo encontrar las Biblias de mis abuelos pero están amarillas pero si mi mamá y mis tías llegaron al ser fue por la palabra que mis abuelos sembraron y creyeron y eso tendrá trascendencia de eternidad y que tu familia y tu casa y lo que estás edificando no es por tu habilidad sino por obedecer a una palabra a una voluntad y pregúntele a aquellos que están en los procesos del Señor pregúntele a Rodrigo por ejemplo o pregúntele a cualquier misionero o a cualquiera que está acá ¿cómo sé que mi mente se renovó? no quiere decir que no tenga luchas quiere decir que he decidido obedecer a Dios eso no me no me no me podríamos decir no me exime de que tengamos Jesús dijo en el mundo tendréis aflicción si la obediencia a su propósito eterno es nuestro vivir Él te va a sostener si la obediencia a su eterno propósito es tu vivir Él te sostendrá Efesios 5.29 dice porque nadie aborreció jamás a su propia carne sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia porque somos miembros de su cuerpo de su carne y de sus huesos miembros somos un cuerpo y la Biblia dice que Él sustenta Él cuida a la iglesia si tu vivir en esta tierra tiene que ver con eso Él sustenta y Él cuida y concluimos como dice el versículo 5 más la palabra del Señor permanece para siempre y esta es la palabra que por el Evangelio José es anunciada el Evangelio el Evangelio de su Hijo el Evangelio de Cristo que vivió en total obediencia el Evangelio del Espíritu Santo el Evangelio de Dios que cada uno de nosotros podamos entender que este es el Evangelio que hemos anunciado y que seguiremos anunciando para que realmente entender como dice acá porque somos miembros de su cuerpo dice que Dios nos hizo participantes de su naturaleza divina la palabra participante viene de la palabra coinonía y entre otras cosas quiere decir asociación asociados Dios te hizo socio cuando usted pone una sociedad sea una sociedad anónima bueno acá hay abogados mejor que yo una SRL lo que sea hay capital que está en juego o no y hay sociedad donde uno pone el capital el otro pone el trabajo se formó una sociedad Dios nos asoció donde él puso todo donde él nos hizo coinonos por eso cuando usted estudia la historia Pedro era coinono socio la palabra coinono Tito Timoteo había hermanos que funcionaban en sociedades eran coinonos estaban asociados para un bien común pesca u otros trabajos que tenían Pablo era coinono con Aquila y Priscila trabajaban en tiendas hacían carpas casas y Pablo cuando estaba transpirado la gente le traía la ropa y Pablo en la transpiración se la sacaba anda ponense la pancha que está enferma le ponían el paño y se sanaba cuando uno camina en obediencia a la verdad hay cosas que vas a tener que dejar de lado porque te hiciste uno con él Dios nos hizo no solo coinonos sino que también nos hizo herederos y nos hizo coherederos nuestra herencia no es argentina nuestra herencia es Cristo y esa es la coherencia que tenemos que ahí viene la palabra coherente que tiene la palabra coherente habla de una cadena que tenemos continuidad la incoherencia a veces cristiana es tan lamentable porque dice vivir una cosa decir una cosa pero vive otra y es morir a nuestras voluntades como dice José Ingeniero totalmente moribundas a una voluntad humana que dura lo que realmente la retribución y la recompensa que tenga en la inmediatez pero la recompensa que tenemos en el Señor a veces tenés que saber esperarla o a veces nunca lo viste pero los que vinieron de atrás pudieron cosechar lo que vos habías sembrado en obediencia a la voluntad de Dios porque Dios no es deudor de nadie Dios no es deudor de nadie Dios no le debe nada a nadie por eso yo digo una vida es una cosa loca usted puede haber orado por una persona que nunca se sanó materialmente pero en la obra consumada de la cruz fue sanada y cuando usted la vea en el cielo la va a ver sana sin ningún 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 rasgo de que estuvo enfermo porque Dios no es deudor de nadie si Él dice que en la cruz nos sanó nos sanó a todos y que por su llaga fuimos curados nos curó todos y que Él llevó todas nuestras enfermedades las venció todas por eso saber esperar en el Señor no es pérdida de tiempo hoy nos agarra la soltería o el solterismo y queremos la novia o el novio inmediato y termina con un clavo que no se lo saca nadie por no haber esperado en el Señor y que te diga si a lo mejor te dijo bueno a su tiempo porque Dios va a redimir el tiempo de todas las cosas saber esperar en Él no es perder el tiempo es caminar a tiempo y una cosa a tiempo es para disfrutar ¿viste? cuando vas a algún comedor te dice ¿cómo lo querés al bife? a punto jugoso que se yo nosotros cada día vivimos no en el tiempo mío crono sino en el tiempo cairótico en el tiempo estratégico en el tiempo en una estación en la cual estamos que es una estación de gracia de amor por eso Hebreo dice nosotros estamos bajo mejores promesas bajo mejor pacto tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros de nuestras debilidades uno que fue tentado en todo pero sin pecado uno que se sentó a la diestra del Padre intercede por cada uno de nosotros todo es mejor ponete de pie entonces en esta mañana establece lo primero establece esto segundo saca de mí toda religiosidad todo apuro y saber esperar en tu voluntad y no estoy hablando del tiempo humano que usted tiene que correr estoy hablando de esa estación del espíritu en nosotros que nos guía toda verdad si estás ahí donde estás en el asiento no te estoy preguntando en donde estás tú siempre me río de un cuadro que he visto en algunos lugares que dice había cuatro caminar en una playa cuatro pasos en la arena y de pronto empecé a ver dos y el cuadro dice bueno entonces me di cuenta que ahí ya no eran mis pasos y los del Señor sino eran los del Señor que me llevaba en brazos esa es una herejía grande como una casa porque si solamente te quedaron dos pasos apurate porque el Señor ya se fue te dejó no estás caminando conforme a lo que Dios te está marcando y en esta mañana te quiero preguntar en el espíritu si estás a tiempo pero no respondas rápidamente decirle Señor quiero esperar pero no como quien espera la carroza sino saber que cada día que cada mañana que cada momento estoy caminando conforme al eterno propósito de Dios estoy marcando el tiempo y el ritmo del espíritu en mi vida y eso no será nunca pérdida porque a Dios nunca se le pierde nada él tiene tiempo para ir a buscar una oveja que se le había perdido dejó las 99 él tuvo tiempo para esperar al hijo que se había ido de la casa malgastando el dinero con prostituta y todo eso y él pudo decirle a una mujer que había perdido una dracma de 10 prende la luz barre la casa hasta que la encuentre porque Dios nunca da nada por perdido nunca en el Señor en tu vida será pérdida la mente humana nos genera pérdidas y pérdidas todos los días pero desde la mente de Cristo podemos ver que hay cosas que si tenemos que perder porque serán se terminarán siendo ganancias dice Pablo tengo todo por pérdida por basura con tal de ser hallado en Cristo Jesús levanta tus manos en esta hora si querés un saludo Gracias por ver el video.